El castigo físico y el trato humillante son una violación a nuestros derechos como humanos y como niños o niñas. Miren, se los voy a explicar clarito, clarito y con mis propias palabras. ¿De verdad creen que hacernos daño es una buena forma de disciplina? No. No. Enseñarnos, aconsejarnos y corregirnos con amor es mucho mejor y no nos hace daño. Además, el castigo físico nos enseña que la violencia es buena forma de resolver los problemas. Si yo lo entiendo, ustedes también pueden entenderlo. Pero si quieren más información, consulten la página web www.workvision.org.ni La ternura comienza en casa. La ternura comienza en casa. Esta mañana queremos hablarles sobre el lanzamiento de la campaña hablando clarito, clarito. Porque así lo vamos a hablar precisamente en este apoyo al lanzamiento de la campaña de World Vision, Visión Mundial. Y hoy quiero presentarles a nuestras invitadas aquí en la revista de Sol a Sol, darles la bienvenida para que conversemos sobre esta campaña en la que todos podemos colaborar, en la que todos estamos llamados a unirnos para erradicar la violencia contra la niñez y promover también desde nuestros hogares, desde cualquier espacio en nuestra sociedad, la crianza con ternura y por supuesto la disciplina positiva para que nuestros hijos, para que nuestros niños, niñas y adolescentes crezcan sanos físicamente, emocionalmente. Así que quiero presentarles a Karen Alvarenga, quien es, bueno, la tenemos Karen, muchísimas gracias por acompañarnos, gerente de ventas de Voz TV, nos acompaña aquí en la revista de Sol a Sol. Por supuesto, darle la bienvenida también a Cristina Centeno, especialista de protección de World Vision y nos acompaña esta princesa, buenos días, Julien Fernanda Urbina, 12 años y ella es también protagonista, imagen de la campaña Clarito, Clarito, así lo vamos a hablar, vamos a hablar Clarito, Clarito esta mañana, así que bienvenida. Karen, qué gusto tenerte compartiendo este espacio y por supuesto darles a conocer a toda nuestra audiencia por qué Voz TV ha decidido unirse a esta campaña promovida por World Vision. Bueno, buenos días, Aida. Primero que nada, pues es un placer para Voz TV formar parte de esta importante iniciativa con Visión Mundial. En Voz TV estamos comprometidos con la protección de la niñez nicaragüense y al unirnos a esta campaña queremos fortalecer el compromiso que tenemos en la prevención de la violencia hacia la niñez. Sabemos que como medio de comunicación jugamos un rol importante en la sociedad, en la construcción de valores, en la promoción de una cultura de paz y estamos conscientes, estamos conscientes de que un cambio es posible. Sabemos que creemos que una crianza libre de violencia es posible. Así es. El aporte de Voz TV en esta campaña. Ok, nosotros estamos utilizando toda nuestra fuerza televisiva, nuestras plataformas digitales para reforzar y hacer visible el extraordinario esfuerzo que está haciendo Visión Mundial a través de esta campaña y poder llegar a toda nuestra audiencia y que cada mensaje pueda generar un cambio. Muchísimas gracias, Karen. Bueno, y tenemos también a Cristina Centeno, especialista de protección de World Vision, Visión Mundial. Bienvenida. Para que nos expliques sobre en qué consiste esta campaña. Bueno, primeramente, gracias al Señor por proveer los recursos materiales, los humanos y por darnos un aliado tan importante como es Voz TV. Ya hemos estado en otras alianzas, estuvimos respondiendo a situaciones de emergencia y ahora estamos aquí unidos también con el tema de la protección y la protección con ternura para erradicar la violencia contra los niños y las niñas. Creo que es una importante alianza y damos gracias al Señor por eso. Entonces, World Vision es una organización internacional cristiana de ayuda humanitaria. En el 2017 se lanzó una campaña global porque somos parte de una confraternidad, casi 100 países donde World Vision tiene presencia. Y se lanzó una campaña que se denomina Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niña. Sabemos que ese eslogan se ve bonito, pero para que se haga realidad sabemos que no lo podemos hacer solos. Necesitamos a los padres, a los madres, a los tutores, a los medios de comunicación, a los líderes de iglesia, a los adolescentes, a toda la sociedad, porque sabemos que es un flagelo muy grande y necesitamos, como vuelvo a repetir, a todo el mundo para hacer realidad este cambio de comportamiento y que los niños y las niñas puedan crecer en un ambiente de amor y de ternura. Una excelente iniciativa de gran necesidad y en todo el mundo, definitivamente. ¿Quién va dirigida a la campaña? Bueno, como le decía anteriormente, a nivel global la campaña tiene diferentes temas, el abuso, la violencia, el maltrato, el embarazo hacia adolescentes, el trabajo infantil, pero en este contexto de pandemia, que no lo podemos obviar, en Nicaragua se han hecho diferentes consultas, diferentes organizaciones también han hecho consultas que cómo está el tema de la protección de los niños y niñas. Sabemos que todo lo que hay detrás de toda esta pandemia, el estrés de los padres, de las madres por enfermarse ellos, porque se enferman sus hijos, la falta de trabajo, muchas personas han perdido el trabajo. Ya antes había hacinamiento en las casas que propiciaba la violencia contra los niños y niñas y todo esto también viene a causar más estrés y por ende todo esto se traduce en violencia hacia los niños y niñas. Como sabemos que las personas no conocen o no saben otra forma de acompañar y disciplinar a los niños, entonces acuden al maltrato y a la violencia. Entonces esta campaña está dirigida para los padres, madres, tutores, maestros. Maestros, sabemos que los maestros, estamos iniciando el año escolar, mucho tiempo pasan los niños en las escuelas y sabemos que ahí también se puede contribuir para que los niños y niñas sean tratados con amor y ternura. ¿Qué es ser criado con amor y ternura? ¿Qué es la crianza con ternura? Bueno, como decía, la crianza con ternura es el acompañar, es el estar cerca, porque históricamente era más fácil dar el golpe, ¿verdad? Dar el golpe y grito. Yo como adulto me pongo a la par de un adolescente y para mí es más falta gritarlo, porque como que me quedo sin argumentos, sin palabras para poder acompañar a los niños y niñas. Entonces es más fácil el grito. Y es importante mencionar que esta campaña no es una campaña contra los padres, no es una campaña contra los adultos. Si nosotros revisamos en nuestras mismas familias, sabemos y podemos, buscamos, sabemos que muchos de nosotros fuimos tratados con maltrato, con violencia, y siguen reproduciéndose estos patrones. ¿Y qué sucede cuando no erradicamos esos patrones? Por ejemplo, en una ocasión yo tuve la experiencia de ver como una mamá, mientras iba caminando con su pequeña niña, y le decía, apurate, apurate, y la jalaba de su manito. Pero de repente la niña no podía alcanzar el mismo paso de la mamá, y lo que hizo la mamá fue golpearle fuertemente la espalda a la niña. Inmediatamente hay un choque para uno porque dice, ¿cómo es posible que va a hacer eso? Y de repente uno piensa que esta mamá, ¿cómo fue tratada en su infancia para que esté repitiendo el mismo patrón? Y luego se convierte en una cadena de generación en generación. Fíjese que usted acaba de decir la palabra, los niños no alcanzaban el paso de la mamá. Y es que muchas veces olvidamos que fuimos niños, y usted no va a comparar el paso de un niño con el paso de un adulto. Y los niños, lógico, sus pies son pequeños, se cansan, no pueden llevar la misma velocidad que la mamá. Entonces, esa fue la manera que ellos conocieron. Esa fue la forma en que ellos los educaron. Cuando usted mira a alguien ejerciendo violencia, usted sabe que están reproduciendo patrones. Patrones de crianza negativos. Patrones de crianza que viene, lo hablábamos afuera cuando estábamos antes de entrar al escenario acá, y decíamos que por eso tenemos una sociedad como estamos, violenta, porque no enseñas a los niños, a los adultos a dialogar. Si no estoy de acuerdo con esto, dialoguemos, pongamos de acuerdo, conversemos y hagámoslo de un ambiente de ternura. Visión Mundial hace énfasis en la ternura. Nosotros tenemos una metodología que se llama crianza con ternura, y precisamente busca eso, acompañar a la familia a conocer a los niños primero, a reconocerse que ellos fueron niños, y cómo se sintieron. Y hemos visto familias, y líderes, y adultos, y profesionales, quebrantarse y reconocer. Hasta ese momento reconocen y dicen, es cierto, yo estoy haciendo lo mismo. O sea, me hicieron esto, me duele cuando lo recuerdo, pero lo triste es que lo estoy reproduciendo. Y eso nos dicen, nos han dicho muchas veces, y por eso la campaña, porque nos dicen, ok, ya entendí que esto no está correcto, ya me quedó claro que esto no debe ser acá, pero enséñenme, díganme qué es lo que debo de hacer, porque sabemos que no hay una escuela, no hay una escuela donde le enseñen a los padres, a los adultos, cómo tratar a los niños y niñas. Entonces, esta campaña, eso es lo que lleva. Clarito, clarito, como decimos, poder sensibilizar y dar herramientas, herramientas a los padres. Como decía, tenemos diferentes metodologías, hemos trabajado con diferentes instituciones, aliados que tenemos, y realizamos estos procesos. O sea, no es una campaña, si es mediático, es importante, ¿verdad? Porque esto lleva mensajes claros a la población, pero sí tenemos muchas herramientas, muchos recursos. Nosotros tenemos, los muchachos dicen que podemos ir a la página de World Vision, y ahí encontrarán diferentes recursos, que ustedes están gratuitas, los pueden bajar, los pueden adquirir, los pueden utilizar en los colegios, en las escuelas. Es un material que la organización está poniendo al servicio de la población, porque sabemos, como decíamos antes, que esto nadie aprende así por sí solo, sino que hay que acompañarlo. Y qué bien, realmente, y gracias por ese llamado, porque nos invita también a educarnos, a educarnos para poder educar también con el ejemplo, porque no podemos dar algo, ofrecer algo que nosotros no tenemos. Jillian tiene 12 años, es originaria de Tipi Tapa, y es imagen también de esta campaña. Y es que los niños nos están hablando también a los adultos, nos están diciendo cómo quieren ser tratados, nos están diciendo que quieren un mundo sin violencia, un mundo sin castigos físicos, un mundo sin abuso sexual, sin tantas situaciones en las que los niños se están viendo involucrados y que nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de erradicar para que ellos crezcan en un ambiente sano. Jillian, ¿cómo ha sido tu participación en esta campaña? Porque son ustedes los niños los que nos están recordando a nosotros que debemos de poner un freno a toda esta situación y a toda esta problemática que ustedes están enfrentando. Bueno, pues para mí es un honor estar aquí el día de hoy y me puede repetir la pregunta. Sí, ¿cómo te has sentido con tu participación? Porque bueno, fuiste seleccionada dentro de muchas jóvenes en tu colegio y qué alegre, qué contento porque te dijeron, Jillian, vas a ser imagen de esta campaña. Y significa hablarles también a todas las personas. Pues me siento muy orgullosa porque gracias a esta campaña los niños van a saber que no se tienen que quedar callados, que tienen que hablar y que los padres los tienen que escuchar, que ellos tienen que decir no al maltrato y pues muy feliz. Qué alegre. Y bueno, tenés la responsabilidad también dentro del ambiente de venir y multiplicar ese mensaje tan bonito para que llegue a tantos hogares en nuestro país. Hay tantos niños que necesitan que les cuidemos el corazón y seguramente dentro de tus amiguitas o los amiguitos has tenido experiencias de niños que han recibido maltrato. Así es, tuve unos compañeros que recibían maltrato y sí se encuentran esos casos en varios lugares. ¿Cómo creemos que pueden sentirse estos niños cuando están y llegan al colegio y de repente hablan de lo que está pasando en sus hogares? Ellos se sienten muy mal. En algunas ocasiones hay niños que del dolor no hablan, pero yo pienso que no se deberían de quedar callados, que deberían de hablar y buscar a autoridades que los pueden ayudar. Pueden hablar con los maestros, con los profesores y ellos les pueden ayudar, les pueden dar un consejo. Y dentro de esos mismos consejos que podemos dar, Karen, en este aspecto también me gustaría que pudieras decirles también a la audiencia de Voz TV ¿de qué manera también podemos comprometernos todos en el compromiso de esta campaña hablando clarito, clarito? Bueno, pues el mensaje, como dice la campaña, es clarito, clarito por parte de Cristina y Jillian. Pienso que, como bien lo mencionaste, la educación con ternura comienza en casa, el cambio se genera desde el hogar, en nuestra comunidad, desde nuestros centros de trabajo y creemos que podemos tener un impacto positivo en la sociedad si todos nos unimos, porque bien lo mencionaba Cristina, necesitamos a todo el mundo para que esto sea posible. Así es, muchísimas gracias Cristina, tu mensaje final también a nuestra audiencia. Bueno, otra vez más, agradecer a Voz TV por esta hermosa alianza que estamos haciendo y recordarles también, bueno, como organización cristiana que somos, muchas veces sabemos, nosotros seguimos los pasos de nuestro Señor Jesucristo. que Él hizo discípulo, la palabra disciplina viene de discípulo. Y nuestro Señor en los evangelios, vemos que fue un acompañamiento que hizo, Él acompañó, enseñó, repitió una y otra vez para que les quedara clarito el mensaje hacia sus discípulos, a sus discípulos, fue un mensaje de amor. Siempre la palabra de Dios no se contradice, vemos que Él ponía de ejemplo a los niños, los ponía en el centro, que los cuidáramos, que los amáramos, que los protegiéramos. Entonces nosotros también queremos hacer énfasis ese reino de Dios en la tierra, cuidando y protegiendo a los niños y niñas y adolescentes, que es un mandato que Él nos mandó, y que es un compromiso y un deber que tenemos como sociedad y como cristianos, ¿verdad? A tratar con ternura, respeto y cariño a los niños y niñas. Es muy hermoso. Felicitar a Visión Mundial, a Voz TV, en conjunto con esta gran alianza en la que todos podemos ayudar. Hay algo muy lindo en Proverbios también, cuando nos dicen, los padres nos comemos la uva ácida y los hijos sufren la dentera. ¿Qué sucede? Todas las acciones que nosotros realicemos van a tener un impacto en la vida de nuestros hijos. ¿Cómo queremos que sea ese impacto? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo queremos construir o destruir? Enseñemos ese buen camino también a nuestros hijos desde pequeños para que cuando sean grandes no se aparten de ese buen camino que les vamos a enseñar con nuestro buen ejemplo. Así que muchas gracias, Visión Mundial, Voz TV también y a todos invitarlos a que nos sumemos y a que decidamos desde hoy a cambiar toda actitud que no viene a bien para el bienestar de nuestros niños y niñas. Regresamos con más luego de esta pausa. El castigo físico y el trato humillante son una violación a nuestros derechos como humanos y como niños o niñas. Miren, te los voy a explicar clarito, clarito y con mis propias palabras. ¿De verdad creen que hacernos daño es una buena forma de disciplina? No. Enseñarnos, aconsejarnos y corregirnos con amor es mucho mejor y no nos hace daño. Además, el castigo físico nos enseña que la violencia es buena forma de resolver los problemas. Si yo lo entiendo, ustedes también pueden entenderlo. Pero si quieren más información, consulten la página web wordvision.org.ni La ternura comienza en casa.